Un ejército formidable que evoca un profundo sentimiento de orgullo y admiración Un ejército que está cargado de historia indomable de la nación chilena Los soldados chilenos están muy comprometidos con lo que es la protección de su país La verdad son un ejemplo vivo de dedicación, coraje y sacrificio La mística que rodea al ejército de Chile se basa en la dedicación inquebrantable de sus miembros Que se entrenan arduamente para enfrentar cualquier obstáculo Su determinación y su disciplina son muy palpables Y obviamente inspira respeto y admiración por todos aquellos que conocemos su trabajo No quiero dejar atrás cada vez que veo sus desfiles que es un espectáculo conmovedor Dando la importancia de cada paso que dan y el brillo de sus uniformes Son el testamento del profesionalismo y el esmero de estos soldados Que en tiempo de paz el ejército de Chile se dedica activamente a servir a toda la comunidad chilena Participando en todas las actividades humanitarias y proyectos sociales Y esto obviamente genera una conexión con la población La presencia de los militares chilenos inspira emoción y gratitud Con estas palabras quiero dar comienzo a este gran video que tengo preparado para ustedes Un video que seguramente ya lo vieron pero tiene modificaciones Así que los invito a que se pongan cómodos y disfruten de este gran video Y obviamente que si les gusta este video lo pueden compartir en todas sus redes sociales Que más utilicen así sea Facebook, Instagram, la que sea Lo pueden compartir también pueden dejarse un buen me gusta que eso me ayuda un montón Y si me comentan mucho mejor así el video se hace más viral Somos soldados chilenos Resguardamos la paz Servir a Chile no es una obligación Es un honor Trabajamos duro y en equipo Con coraje Con disciplina Aunque arriesguemos nuestras vidas Soy el teniente Sebastián Faso Muñoz Y pertenezco a la segunda brigada Corazada Cazadores Soy comandante de un pelotón de Leopard 2 a 4 La guerra militar no es fácil El trabajo arduo día tras día Además de estar lejos de la familia Algunos a más de 2.000 kilómetros de distancia Pero sin duda lo que ayuda a sortear todos estos obstáculos Son el trabajo que uno tiene día tras día con su gente Con la gente que está detrás tuyo y los que te apoyan Puedo decir que uno de mis grandes orgullos Es servir los 365 días a mi palo Soy el cabo Jaime Andrés Navarro Ríos Tengo 22 años y soy conductor de la Anche Leopard Estoy encuadrado en el grupo blindado número 6 dragones De la ciudad de Punta Arenas Pero pese a la distancia y las condiciones climáticas Me siento orgulloso de apoyar y servir a mi país Tremendas mártidas Soy el mayor Ronald Fein Loyola Comandante de la agrupación de simulación del centro de entrenamiento de combate acorazado Soy ingeniero militar politécnico, mención electrónico Me he capacitado en Alemania en simulación constructiva Mi rol en el centro de entrenamiento de combate acorazado del ejército Es asociar técnicamente en la elaboración de lecciones de simulación Ya sea virtuales, en vivo, de procedimiento y constructiva Esto permite el incrementar el conocimiento técnico De las tripulaciones del ejército a través de la brigada acorazada Una vez que entré al ejército pude lograr y desarrollar todos los anhelos que quise Hoy en día me planteé un desafío mucho más grande Quise perfeccionarme, quise ser mejor Y el ejército me dio las herramientas para poder ser ingeniero Y hoy estoy cursando el primer año de ingeniería en la Academia Politécnica Militar Estoy muy orgullosa de ser una de las pocas mujeres ingenieras Qué lindo uniforme, che Soy el capitán Carlos Torres Busca Fiesta del curso regular de montaña Mi función principal es preparar a los futuros instructores y líderes De las tropas de montaña y de nuestro ejército Quienes tendrán la responsabilidad de resguardar nuestra soberanía A lo largo de nuestra cordillera Soy el sargento primero Guillermo Collao Figueroa Es especialista en montaña Hace más de 20 años me desempeño como instructor Nuestro ejército posee personal altamente entrenado Para lo cual cuenta con equipamiento de última tecnología El ejército me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente No ha sido fácil Jefe de salto Tuve que esforzarme mucho para llegar hasta acá El apoyo de mi familia ha sido realmente fundamental He podido desarrollarme en mi carrera tanto como mamá, como esposa y en lo profesional Mi ejemplo, mi experiencia de vida, en lo profesional y en lo personal Ha sido realmente un pleno ejemplo de la integración de la mujer al ejército Muy buena capacitación Soy el acabo segundo Catalina Osorio Carrasco, enfermera militar de combate Perteneciente al Hospital Modular de Campaña del Ejército Soy el suficial Pedro Ramírez Ábalo, enfermero militar de combate Trabajo más de 13 años en el Hospital Modular de Campaña Mi especialidad es arsenalera quirúrgica Hemos viajado a distintos lugares de nuestro país Dando apoyo, realizando operativos que van en beneficio de la comunidad El hospital también presta ayuda en caso de emergencia y catástrofe Que han mejorado la calidad de vida de nuestros ciudadanos Y he salido más allá de mi frontera para brindar apoyo humanitario en la República Democrática del Congo Perteneciendo a las Naciones Unidas, haciendo evacuaciones aeromédicas También participé en misiones de paz Estuve seis meses en Haití, en el Batallón Chile En mi especialidad como enfermera Mi experiencia de haber servido como celebrador militar de paz de Naciones Unidas en diferentes conflictos Tales como India, Pakistán y Haití Fue de gran crecimiento en lo personal, profesional y también en lo familiar Junto a mi familia nos permitió vivir y conocer diferentes culturas, realidades, religiones Algunas veces no fue fácil Los tiempos de separación fueron largos Pero el crecimiento como familia fue tremendo Más de 80.000 mis minas han sacado Wow, que trabajo Soy el cabo segundo Bruno Tires Bravo, me desempeño como manipulador de explosivos En este momento nos encontramos cargando una cancha para realizar una tronadura y así continuar con el avance del camino Wow Yo soy de Osorno, pero llevo cinco años en esta región de Punta Arenas Me siento orgulloso de pertenecer al Cuerpo Militar del Trabajo Ya que gracias a ello puedo contribuir a la conectividad nacional Como dice el lema del Cuerpo Militar del Trabajo Abriendo caminos, construyendo futuro Qué buena frase Más de 2.000 kilómetros construyeron Más de 2.000 kilómetros ¿Habrá la realidad? Soy oficial del Ejército de Chile, comando paracaidistas y me desempeño en las Fuerzas Especiales. Tengo el orgullo de servir a mi país en un trabajo en el que el liderazgo y el profesionalismo se ponen a prueba todos los días para cumplir con la misión y estar preparado para lo que Chile no necesita. ¡Oh, el power! Más de 200 años junto a Chile En el norte En el sur En la cordillera Brindando seguridad y apoyando cuando el país lo necesita Somos uno Somos todos Somos una nación En cualquier momento Y en cualquier lugar El Ejército de Chile no es solo emocionante por su fuerza y dedicación sino por su capacidad de adaptarse a los desafíos modernos A lo largo de todos estos años ha demostrado una habilidad excepcional para modernizarse y mantenerse a la vanguardia en términos de tecnología y estrategias militares Esta capacidad de innovación y mejora continua no solo garantiza la seguridad del país sino que también genera un profundo sentido de confianza en la población La solidaridad y camaradería dentro del Ejército de Chile son aspecto emocionante y conmovedores Los lazos que se forman entre los soldados basados en el respeto mutuo y la confianza Esta hermandad es fundamental no solo en el tiempo de conflicto sino que también en situaciones de ayudas humanitarias de socorros y de desastres naturales donde el Ejército se moviliza para ayudar a toda esa comunidad afectada El Ejército de Chile también es emocionante por su papel en las perseverancias de la historia y la cultura del país Los desfiles y ceremonias militares no solo son demostraciones del poder sino que también eventos cargados de símbolos y tradiciones Estos eventos no solo rinden homenajes a los héroes del pasado sino que también inspiran a nuevas generaciones futuras y a seguir adelante con determinación y orgullo en su identidad nacional El Ejército de Chile representa un símbolo de esperanza y de seguridad para muchas personas en la región Su presencia brinda estabilidad, tranquilidad en un mundo muy incierto Y la dedicación de mantener la paz y la seguridad es genuinamente conmovedora Este es un ejército que encarna los valores fundamentales de honor, valentía y servicio Las Fuerzas Armadas de Chile siempre buscando un mejor futuro para su país Las Fuerzas Armadas de Chile siempre buscando un mejor futuro para su país